Y allí lo que hay que ver es en él Que no es tan diferente ¡Gracias! Cuando te invitas el perdón Y él comí a Dios Y dijo que ya unió Ya estaba aquí Se le ha vuelto a casa Cuando te gustó Hablaba Hablaba Un bien O no Quisó Y era Pensaba Que Hablaba En él Si lo terminó Con su cuerpo Y era No 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 ¡Ay, qué, trabajo! ¡Cortar! ¡Y en tu hogar! ¡Deberías soltar! ¡Y en tu lugar! ¡Deberías! ¡Y en tu última vida! Amor, Amor, Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!